Hola, mi nombre es Sofía, mi nombre es Juliana y vamos a hablar de la octografía. A mí me parece un tema muy ridículo, porque es uno que habla de eso, no tiene nada para hablar de eso, pero a ella le gustó. Bueno, a mí me gustó porque sé que a veces uno está hablando con alguien, pues muy bonito que sea. Pero eso no es a lo que yo me refiero, uno que habla de la octografía, no hay nada para hablar, esas bobadas, uno que dice, sí, que es muy bueno ver a alguien que tenga buena octografía, uno tiene que leer, es lo principal para uno tener buena octografía, y se ve súper feo ver a alguien que escriba mal, que escriba C, sin H y con S. Sí, o la sin H, o la sin H, entonces, es feo, pero en un video uno que dice, pues, ¿no? Sí, es el tema más chévere, como para hablar en un video, pero igual que en el primer video, no sabíamos qué decir, y lo primero que se me ocurrió fue eso, y entonces estábamos jugando piedra, papá, la tijera, de quién escogía, que decíamos, y yo gané, y lastimosamente, claro. Entonces vamos a hablar de eso, aunque no hay mucho que hablar tampoco, es que prácticamente no estoy acá, no vamos a hablar de eso, porque, pues no tenemos nada que decir, vamos a contarle lo que pasó, lo que pasó y ya, no hay nada más que decir que la escogía, no es que sea mala, no nos guste, pero en un video, pues, no es lo mejor, como para uno decir, qué elige para hacer, ni que era, no es divertido, nada, es como, no, como ahí, y ya, y bueno, eso fue todo por hoy, si quieren seguir viendo nuestros videos, suscríbanse en la página de abajo, y le den muchos me gustos. Adiós. Adiós.